por potencias extranjeras, así las nuevas generaciones tendrán la responsabilidad de llevar como una presea estas conquistas sociales que ustedes hagan, señores diputados, la patria es el bien supremo, ella con su manto de madre cobija a todos los mexicanos y es alemán señor, no momento señor diputado, está usted fuera de lugar, por favor lo convino a que guarde comportamiento